Música Sabes la inseguridad, sabes lo que es sentir la soledad Tu peor error fue haber aceptado mi fealdad Porque ahora ya no tengo tiempo, no me esconderé el cielo El dinero sigue mi vocera, vive aquí conmigo Que me va a ser un país, no me sé, sin conciencia Pero te agudí, cuánto entendí que soy Por eso que ahora dices así Quiero ser elegante y estileo hasta el fin Y poder concretarme me lo tengo que creer Se la saben Suponiendo que la gente y la belleza es matura Pues belleza es la palabra que me logro completar Difásticos, narcisista artificial Difásticos, narcisista artificial Donde no hay amor, fuera de este mundo Quiero encontrar el medio para yo Poder hablar con ella Poder decirle a ella Y dice Que aquí Todo está peor Que al igual que ella Mi punta también Quiero platicar Que todo sale mal Que yo la alcanzaría Teniendo la oportunidad Teniendo la oportunidad Veniría Recordarte No lo recuerdo Dímeme por No creer en el amor Que todo lo recuerdo Que todo lo recuerdo Y a mi vez Que tu vienes Que tu vienes Que tu vienes Veniría Que tu vienes Ten solo un rojo Y yo He aprendido mi lección El aplauso para ustedes Pati Kichin Me encanta cabrones Se escuchan hermosos Sé que están en algún lugar mejor Donde no hay abuso Fuera de este mundo Quiero Contrar el pedido Para yo Poder hablar con ella Poder decirle a ella Que aquí Todo está peor Que al igual que ella Mi punta también murió La quiero saludar Con su hilo suspira Que mientras yo lo extraño Que mi alma desvanece paz Con su hilo Muchas gracias Voy a invitar al tambor baterista de Elementa Que venga a tocar una rola con nosotros